Música Estamos acá en el bloque infonoticias porque tenemos acá lo que viene a ser los retiros ONP de julio del año 2020 Bueno pues entonces estamos acá en el canal vamos a informar acerca sobre lo que viene a ser una excelente noticia Una buena noticia para todos mis amigos que son pensionistas Aparte que ya salió el cronograma del pago de pensiones del mes de julio del decreto legislativo 19.990 Aparte el día de que se ha llegado a filtrar la información que ahora también pueden cobrar su gratificación en el Banco de la Nación Es decir van a haber dos pagos este mes de julio para mis amigos pensionistas Pensionistas el día de hoy entonces pueden empezar a cobrar lo que viene a ser su pensión Ok y su gratificación en el Banco de la Nación Muy bien entonces vamos con el desarrollo de este video A pedido de muchos suscriptores, suscriptoras, público en general, amigos y amigas pensionistas Que están pendientes siempre de nuestro canal Ok muy bien como se sabe entonces ha salido un comunicado El cual menciona que el día de hoy lo que viene a ser el cronograma de pago El día de hoy martes 7 empiezan con los apellidos de la A hasta la C Ok como pueden ver acá en la pantalla superior derecha El día de mañana van a empezar a cobrar lo que viene a ser su pensión y su gratificación Mis amigos pensionistas que sean de la letra D y L Ok de la D hasta la L perdón Ok mañana miércoles 8 El día miércoles el día jueves 9 van a cobrar su pensión y su gratificación Mis amigos y amigas que son de la letra M hasta la Q Ok y el día 10 el día viernes 10 van a cobrar su gratificación y su pensión Mis amigos que son de la letra R hasta la Z Ok recuerda que las letras son de acuerdo al apellido Si tu apellido comienza de la A hasta la Z Cobras el 7 Ok si tu apellido va desde la D hasta la L Cobras el día 8 Si tu apellido va de la M hasta la Q el día 9 Y si tu apellido va de la R hasta la Z el día 10 Ok muy bien entonces una vez aclarado ello Entonces vamos con el desarrollo de la noticia El cual ha sido emitido por el banco de la nación El cual ha mencionado lo siguiente Dice así Dice este lunes 6 de julio El banco de la nación anunció fechas de pago a los pensionistas del decreto ley Ok número 19 9 90 Quienes podrán cobrar sus pensiones y gratificaciones desde hoy martes 7 al viernes 10 de julio Según la primera letra de tu apellido Ok muy bien entonces recuerda que hay una gratificación para todos ustedes Mis estimados y estimadas amigas pensionistas que corresponden al decreto ley número 19 9 90 Entonces el cronograma está en la pantalla superior derecha Por favor míralo bien que no se te vaya a pasar la fecha de pago Ok y recuerda que ya se está empezando a pagar desde hoy día martes 7 Ok ya está empezando a pagar lo que viene a ser tu pensión más tu gratificación en el banco de la nación Como se sabe la entidad bancaria realiza los pagos de los pensionistas de manera mensual Y publica las fechas de pago en su portal web del banco de la nación en el enlace del cronograma de pagos ¿Cómo se realizan los pagos? A ver es una pregunta muy común que nos hacen constantemente Según anuncia la entidad financiera los pagos se realizan por días y por orden alfabético Teniendo en cuenta la primera letra del apellido Claro entonces el pago siempre de la pensión es de acuerdo a lo que viene a ser el orden alfabético de tu apellido Como hemos mencionado si tu apellido comienza con la A hasta la Z Ok entonces te corresponde cobrar el martes 7 y así sucesivamente Cuando me toca cobrar mi pensión los pensionistas pertenecientes a la ley número 19 9 90 Y que la primera letra de su apellido esté entre la A y la C Podrán cobrar su dinero desde este martes Los que tengan la letra de la D hasta la L podrán hacerlo este miércoles El día jueves cobrarán los que comienza su apellido desde la letra M a la Q Y se va a finalizar el día viernes Quienes van a cobrar son las personas que su apellido su letra de su apellido comience desde la R hasta la Z Ok estamos muy bien entonces ese es el cronograma estipulado por lo que viene a ser el Banco de la Nación Entonces ya lo sabe mi estimado pensionista Ya puedes cobrar lo que viene a ser tu pensión del mes de julio Según el decreto ley 19 9 90 Y también vas a poder cobrar una gratificación Esta es una excelente noticia Mira ya vas a poder cobrar entonces el mes de julio Hay gratificación para mis amigos pensionistas Ok así que hay que estar atentos por favor al cronograma que estamos señalando en la pantalla superior derecha Que no se te vaya a pasar ese cronograma por favor Las fechas están bien establecidas Por favor míralo apúntalo y tienes que ir a cobrar lo que viene a ser Lo que viene a ser pues tu pensión más tu Lo que viene a ser tu gratificación del mes de julio Ok bueno muy bien entonces esta es la información que tenemos con respecto a mis amigos Ok pensionistas aportantes no Exaportantes también de lo que fueron a lo que viene a ser la ONP Ok muy bien entonces mis amigos pensionistas ya pueden hacer el cobro Bueno aprovecho también este video para anunciar Para aquellas personas que bueno para aportantes y exaportantes que están pendientes Sobre si es que se va a aprobar lo que viene a ser el retiro de la ONP Ok el 100% de tu ONP para los exaportantes Y un retiro de 4300 soles para los que son aportantes Entonces en que se encuentra este proyecto ley que se presentó mediante un dictamen Bueno que se aprobó mediante un dictamen En que situación se encuentra en que estado se encuentra A ver aprovecho este video para también hablar un poco de ello A ver para todos mis amigos que son aportantes y exaportantes Y que están pendientes si es que se apruebe el dictamen O mejor dicho si se oye claro si se llega a aprobar el dictamen Que fue aprobado hace unas semanas atrás Recuerden que ese dictamen tiene que ser sometido al pleno del congreso Es decir tiene que ser sometido ante todos los congresistas a una votación Esta votación, este pleno todavía no tiene fecha ni hora Se estaba estipulando que podría ser entre esta semana y la otra Para que sea debatido en pleno del congreso Para ver si es que alcanza la mayoría de votos Y de acuerdo a eso pues se pueda promulgar esta nueva ley Entonces ese pleno todavía no tiene horario fijo Ahorita el congreso está viendo otras situaciones Ok, está debatiendo otros asuntos Y entonces por lo tanto como que ha dejado un poco paralizado ese proyecto Ese dictamen que ya estaba aprobado Ok, para que sea sometido al pleno del congreso pues con votaciones Ok, entonces por el momento no hay más información Solamente se sabe que el retiro de la ONP el 100% Y lo que viene a ser también que pueda retirar este 4.300 soles Para los aportantes de la ONP Y bueno pues ese dictamen ahorita se encuentra simplemente en espera De ser sometido a pleno del congreso Seguro entre esta semana y la próxima semana va a haber novedades Al respecto pero por el momento el congreso no se ha pronunciado Ahorita están viendo otros temas de otra índole Ok, el cual entonces hay que esperar un poco a ver que se pronuncia Ok, recuerden que está pendiente ese dictamen Y también está pendiente el dictamen del congelamiento de las deudas bancarias También es un dictamen que tiene que ser sometido a votación en el pleno del congreso Entonces son dos dictámenes y otros proyectos más que están pendientes De ser sometido a votación en el pleno del congreso Esperemos entonces que en el transcurso de los días, de las semanas Se pronuncien con respecto a esa posibilidad de hacer un retiro Del 100% de la ONP para los que son exaportantes Y un retiro de 4.300 soles para los que están aportando Recuerden que para ello Bueno pues se tiene que organizar el congreso Tienen que ver el día, la hora y la fecha Para que puedan ser sometidos pues dichos dictámenes A lo que viene a ser el pleno del congreso Ok, entonces es la información que se está manejando por el momento No hay más información sobre el retiro de la ONP Informarle a todos mis amigos, amigas que constantemente me preguntan En qué situación, cómo va Y bueno pues lo que viene a ser el retiro de la ONP Esa es la realidad, mis estimados y estimadas Todavía está en proceso Que los dictámenes se han sometido a pleno del congreso Para ver si alcanza la mayoría de votos Y de acuerdo a esa cantidad de votos Ver si es que se aprueba o no Dicho proyecto ley para el retiro de la ONP Y también el otro proyecto ley Que es lo que es el congelamiento de la deuda bancaria Entonces esa es la situación en realidad Por ahora simplemente hay esta información Esta información que estamos ahorita brindando nosotros Que bueno pues nuestros amigos pensionistas Ya pueden cobrar su pensión del mes de julio Según el cronograma establecido en la pantalla superior derecha Y aparte van a tener también un cobro más Sobre sus gratificaciones En lo que viene a ser el Banco de la Nación Así que hay que estar pendientes Y hay que estar atentos Cualquier nueva información Cualquier dato actualizado Estaremos brindando nosotros a través del canal Bueno espero que te haya gustado esta información Ya será conmigo hasta la próxima Cuídate muchísimo Y bueno pues ya lo sabes Que no se te pase la fecha de cobro por favor Toma nota Y bueno pues ya será conmigo Entonces hasta una nueva oportunidad Y cualquier nueva información Con respecto a los retiros de la ONP Ok también voy a estar informando en el canal Ok bueno cuídense mucho Nos vemos hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!